¡Hola a todos! ¡Jota! ¡Liando bien los mandadores de este nuevo vídeo! Y vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI Ecos de un pasado perdido Nos dejamos aquí en... ¡El Aguasaki! Porque tenemos que... Tenemos que... Con... Para... Y poder... Hacer muchas cosas Sí, conseguimos en el piso anterior, conseguimos en el campo de batalla, conseguimos... El... El mineral legendario, que resultó ser oricalco He venido desde Eleador para probar las aguas y beneficiarme de su supuesto efecto rejuvenecedor Puedo confesar que la experiencia me ha dejado bastante fría, literalmente Para parecer 20 años más joven, necesito auténticas nubes de evaporar el diente Esta porquería de sauna tibia y espantosa Responsable del lugar me ha hablado de una sustancia que utilizaba antiguamente para alquentar el agua Conocida como azufre abrasador que en estos últimos tiempos existen encontrar Tienes a... Tienes aspecto de ser un joven amable y educado Y algo... En el lustre de tu cabello que me hace confiar en ti No estás viendo mi pelo Me pregunto si podrías hacerme un favor enorme y buscar un poco de azufre abrasador Claro... La dama quiere que consiga su azufre abrasador para que su baño caliente sea más caliente todavía Es muy caliente esta mujer Sabía que eras una mujer excelente y capaz de rechazar la petición de una dama de apuros Dama... ¿Dónde hay una dama? Al parecer esta sustancia sulf... Sulfurosa... Solo se puede obtener derrotando a un monstruo conocido como... Luz civil de lava Según el dueño de estas tibias termas se encuentra el monte Susi Que es a donde vamos Era todo lo que puedo precisar así que me imagino que tendrás que ir a quechar una miradita No tengo que perder Encuentra esa azufre abrasador Para que podamos calentar el agua como es debido y crear el vapor innecesario Para que desespadezcan mis arrugas ¡Gorda! ¡No son arrugas! ¡Gorda! ¡Son pliegues! ¡Son pliegues! ¡De grasa! Hijo de la tía de las arrugas ¡Que lastimoño mio! Templo de Miko... No se que... No se cuanta... Venga... Vamos al... Vamos... Vamos al monte Susi Al monte Susi Ostias... Que cosa mas grande... De bicharraco... Es malvado... Y... Solo tiene... Un ojo... Y un garrote... Con el que te pegan el... Cogote... Y vamos al monte Susi... Si... Si... Aquí había antes... Osos... Osos... Eh... Aquí hay una puerta... Aquí hay una puerta roja... Si no recuerdo mal... Aquí hay una puerta roja... Y... No... Es una puerta sola... Es una simple puerta... Y esta cerrada... La puerta no se mueve... ¡Wooow! ¡Que de dar! Gol... Veaniete... Pumba... No funciona... Vale... Pues vamos para adelante... Eh... 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 No... Esa puerta seguramente se abra luego con la llave... Maestra... Sé que hay una llave maestra luego... Aparte de la llave mágica... Y pierde... La puerta está bien cerrada... Vale... Mmm... Igual me he adelantado mucho... Y tendría que haber hablado con algo del... Con alguien del templo Maki... Ya que no hable en su día... La primera vez que pase por aquí... Puede que necesite hablar ahora... No sé por qué... Pero creo que me da que es eso... No, no sé por qué... No, no sé por qué... Si usted, no se lo va a poder... ¡Escoutez! A la puerta de la puerta... Y no. Como. Que es tan divertido... No, no es tan divertido... No es tan divertido... No, no. O un teto... ¡Esto es el juego! ¡Los vistas! ¡Un espíritu monstruo es igual a cualquier monstruo! Esto es una muestra. Hasta que se resuelva, no estoy sin ayuda. ¡El rey se ha hecho hecho! ¡No! ¡A mí tampoco! ¡Oh, pero tenemos invitados! Perdona la tormenta de mi vida. El viento te fue aquí. Probablemente no fue de chance. ¿Qué te pica? El angrión. Un rey debe ser realizado allí, menos que el fuego se consuma. Pero el desastre se cae. Un monstruo fue enviado a la prensa. La fiesta se cae. ¡El monstruo! Yo he esperado que lo hagan. Pero... ¡Un gran fuego! ¡Eso no es el terror! Mezclaro, perdón. Pero el monstruo bloquea nuestra vida. Yo grito vuestras palabras. Como el desastre en la alta sombra grita el desastre. Seguid primero al oeste. Se encontrarán un camino de montaña. ¡Oh, espíritu guiado! ¡Oh, espíritu guiado! ¿Por qué? Cada uno con sus ritos. Que haga lo que quiera. No lo entiendo. Pero vale. Diríjate al montesús y los picos de Aguasaki y enfrenta al monstruo que hay aquí. Ahora es cuando tenemos que ir. Venga, vamos. ¡Darle de ahí al mono! y... ¡Esclaro! ¿Estás despedida? ¡Groar! ¡Suscríbete! 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 ¡O te comiré! ¡El herido está en nosotros! ¡Puede rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es todo tu culpa, Aptoko! ¡Ahora estamos en problemas! ¡Suscríbete, Apto! ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes que escuchar a mi hermano! Parece que estos bernos tienen que estar en su abuelo o algo así. ¡Sí! ¡Vamos a escucharles! ¡Vamos a escucharles! ¡Los adultos nos ignoran! ¡As... ¿Verdad crees que van? ¿Alguien finalmente va a escucharnos? Yo siempre intento escuchar, sea pequeño o sea grande. Algo... Si tiene algo que decir, escucho. Y luego ya tomo mis decisiones. Digo... Si hay... Y tanto sea grande como sea pequeño... Si es una estupidez, se lo digo. Eres muy tonto. La puerta esa, no me digas más. ¡Hurri, hurry! Me ha recordado a Eric y a Mia hace un momento. No sé por qué, pero... Ok. Me parece genial. Eh... Equipo. Servando. Lo siento. Te tengo puesto aquí para que vayas con la cola por todos lados. Pero como no te salen los cojones y con la cola por todos lados, pues te pongo el... La casaca de gala. Lo siento. Bajo tu... Y vas así. ¡Fabuloso! Es que nunca llevas las plumas. Y ese plan de... Y en ese... Se que abultas mucho. Y se que se de una jodienda estar... Pero que no me da la gana, hombre. Que no me da la gana. Que quiero verte las plumas. ¡Hostias! ¡Hurri! 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 Te... Para apagiar a los dios, un sacrificio será hecho. ¡Aaah! ¡Aaah! Me parece genial, a mí me parece genial. Cada año tenemos que sacrificar a una virgen para que el dios Halalulú nos dé buenas cosechas. ¡Oh sí! ¡Vamos! 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 ¡Por sorteo! ¡Vale! 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 ¡Rum! 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 ¡Ha salido el nombre de tal! ¡Oh! ¡Que lo quemen! ¡Que lo quemen! ¡Que lo quemen! ¡Ha salido tal y cual! ¡Que lo quemen! ¡Ha salido la hija de fulanito! ¡No! ¡A mi hija no! ¡A mi hija no! ¡A mi hija no! O sea, a los demás sí, pero a ti no. ¡Hombre! ¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo! ¡Pero si te quejas! ¡Pero si te quejas! ¡Pero si estás! ¡Bueno! ¡Si estás a favor todo el rato de hacerlo! ¡Cuando te toque! ¡Te traes consecuencias! ¡No! ¡Es que ahora como ha tocado voy a hacer algo! ¡No! 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 ¡Ahora que antes! ¡Cuando empezasteis a hacer la gilipollez esa! ¡Es cuando empezasteis que hacer algo! ¡No ahora! ¡Bueno! ¡Que sí! ¡Que alguna vez habría que terminar! ¡Que si lo hacéis ahora y hacéis algo! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Pero! ¡Cuando antes mejor! ¡Cuando antes mejor! ¡Eso es a lo que me refiero! ¡Cuando antes mejor! ¡Cuando quitar estas estúpidas cosas! ¡Cuando antes mejor! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso! ¡Miko nos reunió! ¡En momentos más felices! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Antes hemos bastado como ofrecer comida! ¡Ponerle una piedra! ¡Eso hizo Hércules! ¡Ah, bueno! ¡Un lor de Shadows tiene mucho a responder para mí! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Vale! 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 ¡Entonces eres la primera! ¡Entonces eres la primera! ¡Entonces si eres la primera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Entonces si eres la primera! ¡Vale! 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 Que tampoco lo veo normal llevar comida a sitios Porque sí Para que se empudran O para que los quemen en el volcán O lo que sea, cojones Hacer algo No lo sé, algo como Tipo lo de las fallas Tipo lo de las fallas de Valencia Por ejemplo Eso sí sería un buen ritual Bueno, que básicamente Son fiestas Pero antes sería algún ritual, no lo sé No tengo ni puta idea de la historia de las fallas Pero coño, eso sí Pues creas algo Inviertes tiempo Y creatividad en algo Para luego ofrecerlo al dios del fuego Eso las fallas Entre comillas Eso las fallas hace unos Dos mil años No Unos poquitos más Y vamos Digo yo Eso sí se estaría bien Pero claro Ahora yo no sé por qué Ahora yo no sé por qué Ahora yo no sé por qué Las hojas mueren para que el árbol viva Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Una excusa ¿Va a ser una excusa? 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 Un par de cortes días ha pasado Un camino que lleva a la oscuridad Por eso es que Ofrecer comida Ofrecer seres Bueno Seres vivos O comida O algo importante Para subsistir nosotros Para subsistir nosotros Pues lo veo un poco tonto Lo veo un poco tonto Algo necesario Burbujilimos de lava Vale Es que de todas maneras Yo hablaría Mucho Hablaría mucho De temas Muy tochos Y muy gordos Que en realidad Lo mismo no tengo ni puta idea Pero Yo siempre doy mi punto de vista A ver ¿Qué pasa aquí? Esto es lo del volcán ¿No? Aquí tenemos que matar a vos Tu madre Un fin de vista Parece Un fin de vista Es una maldita Pero ¿Cómo vamos a salir de aquí? No sé por ti Pero estoy sueñando Como un... ¡Hostia! ¿Qué en la vida era eso? Uy Igual aquí hay un bicho gordo ¡Dánde! Pues es un ponte draco De este jugar Pues eso me lo cargaba yo En el nivel 10 Ay que monete Está soñando que ruge Está soñando que habla Tatsunaga Ah, el draco naga Eso Vale Vamos a por él Total Que puede ser mal Tatsunaga El beast que Miko habló Este es su secreto No lo ha caído al draco ¡Ese lipo! 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 No pensaba cargarme al draco Y ya está Pero vale Vamos a Decirle a Todo el mundo De que Miko Es una Por culera Por culera Al ataque Por cierto Si me hago un TP Termino antes ¿Verdad? Dios Tengo que No estoy acostumbrado A hacerme TP Tengo que Optimizar mi tiempo Optimización de tiempo Activada ¡Chiqui! Vale Se supone que tenemos que ir Por aquí arriba ¿No? Se supone que tenemos que ir Al templo Aguasaki ¿Pero el templo del Miko? Sí Hay que hablar a todo el mundo De Dracona Te la vamos a liar Si a mí no me ha caído bien De principio La La mujer esta La verdad que sí He dicho antes de que me caiga mejor Todo el mundo Pasado Hazoso S tycker Actual Hicki Regard No Speración Sabremos Si V更s No No Sea Tono I Na Tono Me HMo Tono Una hermana que bloquea el camino hacia arriba. ¡Hah! ¡Soy la hermana! ¿Eso es lo que has hecho? ¿Qué? Llegamos a nuestra madre y tratamos de recuperarte de ella. ¡Idiote, niños! Tus juegos verán a todos nos matados por la maldita. ¡Hah! ¡Eso es tú! ¡Eso es lo que os contamos de cosas que no fue destru Déf Doooo! ¡Eso da la nuestra pensada para salvarla! ¡Eso, dedo, espada! ¡Vas! La abitura está encarada. ¿Y el cobre de lgón? ¿Y qué tipo de ti? ¿Hm? El abuelo que murió en el frente. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Eveaa!!! ¡Larga, mamá, mamá, mamá! No lo sé. Ahí ya, ya. No, 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 no. ¿O su hijo se transformó en Draconaga por algo raro? ¿Por algún hechizo o alguna maldición o algo? No lo sé, pero lo vamos a descubrir en el siguiente episodio. No hay favoritos, comentaros, no olvides suscribiros y compartir que es siempre bonito. ¡Hasta el siguiente vídeo!